¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a batallar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Puedo hacerlo! ¡Te toca lucirte, amiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora voy yo! ¡Vamos a sacar esa pieza de ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Buen movimiento! ¡Tendré que pensar otro plan! ¡Máquina abatida! ¡Máquina abatida! ¡Adiós, muy buenas! ¡Te toca! No me lo vas a poner fácil, ¿verdad? ¡Me toca! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Suscríbete! ¡Te toca lucirte, amiga! ¡Tengo que pensarlo bien! ¡Tu turno! ¡Una menos! ¡Despídete del tablero, amiguita! ¡Máquina abatida! ¡Vamos a sacar esa pieza de ahí! ¡Vale! ¡Puedo hacerlo! ¡Me has vencido! ¡Pero seguro que la próxima vez gano yo! ¡Nos vemos!